3, 2, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 2, 1, 2, 1 5, 2, 1, 2, 1 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1 5, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Cumplas, feliz, Romina, ¿cuál fue el regalo para ti, la parte favorita de toda la noche que viste aquí? La verdad, disfruté todo el concierto, Concho, no podía estar en mejor lugar, ubicación, todo, la paseamos muy, muy bien. ¿Te regalaron la entrada? Sí, me la regalaron. ¿Quién te la regaló? Mi esposo. ¡Oh, un aplauso para el esposo! Venga, 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 para acá, ¿cómo se llama tu esposo? Venga, para acá, amigo, Cristian. Oye, qué buen regalo. Maravilloso, ¿verdad? Vine a su primer concierto y ahora el último. ¿Cuándo, cuándo? Hace 10, 15 años casi. ¿Lloraste? Finalmente de él, sí, maravilloso. Oye, felicidades, que celebres muy ciegas la celebración después de acá, ¿no? Sí, obvio que sí. Cuídate, Romina. Gracias. ¿Cómo la pasaron? Excelente. Increíble, increíble, sí. ¿Qué le quieren decir a Dayan que está rico, no? Ay, vino, vino, vino. Como el vino, ¿eh? Como el vino, exquisito. ¿Tiene 45 años? No, no se le nota. No, no se le nota. Estamos peor nosotras, que ya no podemos ni los pies. No, solo estamos jodidas. Es parte de nadie. ¿Cuál fue la canción que más se perrearon? Así la que hasta el suelo. La gasolina. Fue la primera, el primer hit que tuvo y ahora fue la perreamos, pero hasta el piso. ¿De cuándo sigue nada de Yonky? Yo, desde chica, toda la vida, desde la infancia. Vamos, vamos, ponemos un gasolina. Allá le gusta la gasol. Mira, mira. Dale más, gasol. Allá le encanta la gasol. No, dale más gasol. Ya no, pero igual hay garra. Bueno, chiquillas, que les vaya bien. Buenísimo. Estuvo muy bueno. Estuvo momentos épicos, pero faltó más de los old school. Extraños, más old school. ¿Como cuál? ¿Qué canción de los old school? ¿Qué canción escaltaron? Estuvo buenísimo. O sea, como que hizo mini resúmenes de canciones antiguas, pero estuvo espectacular el show y un hombre maravilloso. ¿Tu momento favorito o su momento favorito? No, gasolina es un buen término del show. Sí, maravilloso, muy bueno. Mira, Dian, que tiene 45 años. ¿Qué les pareció verlo así físicamente? Como el vino. Está como quieres. Está bueno, ¿no? La gente coincide que Dian, que está rico. Nosotros venimos de Calama, del norte. Pegamos un pique, un viaje grande, pero muy bueno. Disfrutaba al máximo, así que lo recomiendo perfecto. Buenísimo, de verdad. Bacán. Oye, ¿y cuál fue la canción favorita? La que más perrearon. Ajá. Todas. Todas. Desde el principio la gasolina fue lo mejor. Exacto. Perrear con 10 mujeres ahí, ahí todo. Eso fue. Buenísimo. Era el mejor carrete. Todas las canciones buenísimas, el final fue espectacular, así que disfrutaba al máximo. ¿Habían venido alguna vez a un concierto de Yankee? ¿Lo habían visto en vivo? No, no. Primera vez, primera vez y valió la pena, valió la pena. ¿Cuánto gastaron, cabrón? ¿Cuánto gastaron? ¡Uh! Harto. Entre vuelos, la entrada, como 300 más o menos. 500. Sí. ¿Quién ha entrado? Están loca, pero no. ¿Valió la pena? Entre los dos y valió la pena. Hay que darse los gustos, hay que darse los gustos, niños. Además que se despide el Big Boss, porra. Sí, lo mejor se despide, así que había que hacerlo, había que hacerlo. La gasolina, dice usted, que es como la mejor, el Kunle. Sí, el pic, fue el pic, sí, fue con lo que le hicimos, reventamos. Con eso, reventamos, recuerdo. Para estos días, de verdad, una toalla blanca, para ese momento es épico, como dice el Big Boss. Un momento para todos nuestros amigos y amigas de Duplos.cl, un perreíto. Allá le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Allá le encanta la gasolina. Dale más gasolina. Es, mira. Ahí está, ahí está, mira. Legendary, legendary, esa. Gracias, brother. Desde Calama, de Calama. De Calama, de Calama. La gente está contenta, eso es importante. Seguimos acá en Duplos.cl buscando las reacciones. Por aquí. Hola, ¿cómo estás? Mira, estamos para Duplos.cl. Queremos saber, ¿qué fue lo que más te gustó del concierto? Ay, no, fue increíble todo, todo. Había una pantalla gigante, imágenes increíbles, la iluminación también, todo hermoso. ¿Qué te pareció de Yankee físicamente con 45 años? Increíble, increíble. Se ve súper joven, sí. Tiene que compartir su secreto en la juventud. Cierto, oye, cuídate, que te vaya bien. Ya, chao. ¿Cómo fue la experiencia de ver a Dadi Yankee? Bueno, la experiencia de ver a Dadi Yankee espectacular. El último concierto, la última vuelta, súper bien, pero bizarro. La organización, horrible. Vieron la marra que quedó afuera en la entrada cuando estábamos todos adentro. El guanaco, carabinero, con la gente que tenía su entrada. Estuvimos esperando todo el día, parado, al sol, nada. Ningún criterio, los que pagamos, la entrada más cara, ningún miramiento. No, parece que nos trataron peor que las personas que pagaron galería o las otras entradas. ¿Cuántos pagaron, brother? La más cara, pues. No, la entrada, o sea, todo ha hecho clonado, ahora va a salir igual, problema, no, no, no. Mal. De ahí, aquí lo mejor nomás. El peor VIP, el peor VIP. Ahí está. El peor VIP. El tema del acceso también a comprar cosas. Si uno entra al VIP, o sea, o a cancha, que hay como encerrado, o sea, no tenés acceso más que lo que te venden y es súper caro, entonces tarde a las 9 de la mañana para salir a esta hora en realidad y que pasen todo lo que pasó, que la gente se pasaba. Entonces, tampoco hay seguridad. ¿Qué seguridad nos prometen a nosotros que pagamos la entrada? Aunque paguís la más barata, te tienen que ofrecer el mínimo de seguridad. Acá, acá. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, estamos para duplo.cl. Ah, hola, ¿cómo están? ¿Vieron al concierto? Sí, sí, ¿y tú? Súper bueno, ¿y tú cómo lo disfrutaste? Me encantó, fue lo mejor. Eso sí, me dio mucha pena. ¿Por qué? Porque no lo voy a decir. Vamos a llorar. Tengo mi servilleta lista. Daddy Yankee se despide. ¿Qué pasó contigo cuando supiste que se retiraba? Dije, no, tengo que ir sí o sí, porque la otra vez que vino a Chile era muy pequeña y mi mamá no me dejó venir. Ahora vine sola. Oye, ¿y qué edad tenés? 19 años y vengo de la quinta región. Pero la pasaste bien, ¿valió la pena cada peso? Cada peso, cada peso vale la pena siempre. Oye, que llegues bien a tu casa, cuídate. Gracias, que estén bien. Seguimos, seguimos, seguimos aquí. Estamos con todas las generaciones que le han pasado súper bien aquí con Daddy Yankee. ¿Cómo estás tu nombre? Muy bien, Silvia. Silvia, cuéntame, ¿qué te pareció el concierto? Excelente, excelente. Lo único que faltó un poquito de orden, mucho despelote a la entrada, pero maravilloso, maravilloso. ¿Cuál es tu canción favorita? Muchas, varias, pero la gasolina, sobre todo, lloré, lloré. ¿Cuál fue el momento, Patil, el más pic de la noche? Fueron varios, fueron varios, pero... ¡Eh, eh, gasolina, el momento, más pic la gasolina! Gasolina, somos, de todas maneras, sí. ¿Con qué viniste, Silvia? Con mi hija, mi consuegra y mi yerno. Mira, familia, que te vaya bien, Silvia. Gente, chiquillos, que lo pasen bien, gracias. Muy bien, todas las personas coinciden que gasolina fue la mejor canción de la noche, ¿no? No, 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 no. Gasolina, no, 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 no. Así levanta el español el pueblo cuando dijo, gasolina, buena. ¿Qué les pareció de Yankee con 45 años físicamente? Cada vez más rico ese hombre, ¿cierto? No, envejece, no, envejece. Es como el vino chileno. Cierto que cuenta el secreto. Sí, esto es como el vino chileno. ¿Cuánto se gastaron chiquillos para ir a ver al da de Yankee? Le agarre cariño al trabajo. ¿Cuál fue el momento pic de la noche? La gasolina, todo el rato, todo el rato, la gasolina. ¿De dónde vienes? De San Antonio. ¿Cuánto te gastaste? Me lo vaya a pagar. ¿Puede ser? ¿Lo dices? No, no. Oye, ¿cuál fue el momento favorito de ti de la noche? La gasolina, la gasolina, sí. Hasta me paré a bailar. Qué buena, qué buena. Chiquillos, ¿cuál es su canción favorita de Yankee de toda la larga playlist que tiene? Para mí talento de barrio, con calma, es que la verdad son varios. ¿Vamos a entrevistar al amigo ahí que venga, venga? No, que después tomo la primera fuera a cobrar palo. No, no, no. Pero, pero mira, mira, ahora me alcancé a ver 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 a ver. Igual un orsequio. Oh, mira, los que nos regalan para duplo, para duplo, mira, mira, mira. Legendary, mira. ¿Bien? Mira, mira a Dayean que con 45 años, ¿qué pueden decir de él? Un chugardaddy. Está churraso. Está rico, ¿no? Está como el vino. Un besito a Dayean que un besito de que... ¡No! Eso, eso, eso. También puse la... Un besito, o sea... Solo tenemos un reclamo. Le faltó un tema de Niki Yang. ¿Cuál cuál? Angry. ¿Cierto? Mínimo. Mínimo. Si empezaron los dos de abajo. ¿Dónde está la gata que no anda aquí, Tia? Palante. ¿Dónde está Cori? ¿Dónde está el maleante? Buenos temas. ¿Qué más faltó? Sí, valió la pena. Sí, nos faltó el flight que se pasó, pero ya. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos nosotras disfrutamos afuera el concierto. ¿La pasaste bien? Sí, súper bien, súper bien. Ahora puedo morir tranquila. Hoy estamos con los comerciantes, los amigos prendedores acá que están vendiendo... Amigo, ¿cuál es su nombre? Francisco Javier. Oye, ¿qué estáis vendiendo? El super mega póster de Dayean. Que cuéntame, explícame. ¿Por qué es tan distinto o es mejor a los otros? Porque trae el logo que te dice. Yo estuve aquí presente. Acá. Por ambos lados. Trae la fecha. Únimo servicio. Tenía que haber venido al de Coldplay. ¿El de Coldplay estuvo mejor? 10.000 patatas. La tecnología mucho mejor la de Coldplay. Mira, mira, cómo tiene esa chaqueta. Legendary. Buena. Lloraron con la despedida de Dayean. Ay, a full, sí. Al principio a full. Emoción total. Hermoso, 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 hermoso. Lloré mucho, sobre todo en qué canción es la despedida, obviamente. Muy emocionada con esta despedida y fue un gran show. La pasamos super bien. ¿Ustedes como fans, cuando se enteraron que Dayean se retiraba y subió este video anunciando este retiro? ¿Qué pasó con ustedes? No, para mí fue horrible porque yo lo sigo hace más de una década, entonces para mí fue horrible. Yo como fans van, lloraba, lloraba, lloraba. La verdad es que lloramos mucho, estábamos todos conectados como fan club cuando dio su anuncio y todos llorábamos al mismo tiempo porque fue demasiado triste. Teníamos que venir a despedirlo acá al Estadio Nacional, así que muy felices que pudimos venir. Tiene 45 años, mire cómo se mantiene Dayean. ¿Qué pueden decir de él? Es hermoso él, precioso, dígame. ¿Está rico? Está riquísimo, mijito rico. Rico, mijito rico. Y un besito de Dayean que iba a despedir, un besito de... Sí, un besito de... Amigo ahí, denle un abrazo a Dayean que... Bueno, sí, darle un besito a mí igual, pues le pedíamos y... ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el show en general? Uy, pero una cosa de otro nivel, o sea, esa escenografía, esas pantallas 3D, el avión... Hoy no, pero todo es espectacular. Cuando ingresa en el avión, Dayean es espectacular. Sale en la casa, sabía que... El abogero, no, sino... Maravilloso, de otro nivel, de otro... Yankee siempre... El que no ha venido, no sabe lo que se ha perdido, de verdad. No sabe lo que se ha perdido. Y sobre todo, la emoción que tuvo Yankee nos llenó el corazón. Ahí lloramos, cuando todos le gritamos, emocionamos... Y él se quedó callado un rato, ahí fue, pero... O sea, usted que han estado en otros concertos de Yankee, ¿este fue el mejor? Es que tenemos un regalón. Ya. ¿Quién va a ir un regalón? Pero sí, este show ha sido espectacular. ¿Sí sabe por qué? Porque tres años que no había venido a Chile. Y este es el retorno. Entonces, volver a verlo acá, no, nos llena el corazón. De verdad que nos vamos, pero con el corazón llenito. Además que veían que tiene harta inspiración acá en Chile, tiene una conexión especial. Sí, de hecho, nombró muchas veces Iquique. Yo soy de Iquique, yo viajé de Iquique. Entonces, igual me siento de Iñabía también. Iñabía, Iñabía. Bueno, chiquilla, a acordarse de esta noche para siempre la despedida. ¿Ustedes aquí ya no vuelven o vuelven de nuevo? Vamos a volver mañana. Nos repetimos el plato. Es que somos fan chicos, somos fans, 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 fans. Y podemos ver el show diez veces lo mismo y nos va a gustar igual y vamos a llorar igual. Nos va a alegrar igual. Y para los fans de Iñabía que las quieren buscar y quieren sumarse a su comunidad, ¿cómo las encuentran? Arroba King Daddy Chile es el Instagram oficial del fan club. Sí, Arroba King Daddy Chile. Nos encontramos aquí con un fans club de Daddy Yankee. Hay muchos en el mundo, acá en Chile igual hay muchos, pero encontramos con uno bien especial. ¿Qué tal? 10 de 10 o no? 10 de 10 para Daddy Yankee. De esta forma nos despedimos, amigos, amigas. Aquí Duplos.cl presente en uno de los conciertos que el mundo de la música urbana y del reggaetón no van a olvidar nunca más, que es la despedida del gran Daddy Yankee, el Big Boss. Que les vaya muy bien. Buenas noches. 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 Muchas gracias, Chile. Me despido, pero mi música cae en sus corazones. Muchas gracias por el apoyo.